Hello world y bienvenidos un día más a este canal Y bueno, hoy que toca, que toca Pues un evento especial de Youtube Y es que vamos Que no tengo aliento, porque yo siempre llego a estar a todos lados No sé que hago, siempre llego a estar Y es que vamos a un evento de Youtube Y bueno, pues nada, he decidido hacer un videoblog Es traitor y demás, así que nada Vamos contando ahora Voy a faltar aliento ¿Qué le damos? Pues nos vamos a ir al estudio a ver si nos dejan aquí las cámaras estas Poderosas, potentes ¿Pero ahí está un puesto de sal de 50 minutos? Tenemos dos, hay una vez Que graban en 4 horas ¿En cuánto ordenador en día se quedan así? ¿Y qué hacemos que no estemos ahí bien? Eso tenemos piernas, no tenemos Drones en los pies Claro, tenemos que ir andando Con la calma No, no, mire, es que si no nos sale bien No, no, mire, es que si no nos sale bien Dí, dí, me he afeitado para venir ¿Eh? ¿Os habéis dado cuenta? Mira, me he afeitado un poquillo Porque es que en mi canal Lo que resulta es que me hacen mucho Me hacen mucho hater ahí Todo el... ¿Por qué no te afeitas? Troleo No, yo sí, me afeito por cuando me da la gana Y me tienen cebao Quítate ese bigote, no sé qué Cómprate una goma de borrel Son muy cabrones los haters en mi canal Entonces pues he dicho Evento, no sé qué, no sé cuál Pues habrá que... Ya, ya, ya Va a parecer más niño todavía ¿Será que...? Y bueno, sí, la verdad es que me gustaría Tener un estudio como este Pero de momento Tengo mi set de casa Así que algún día Quién sabe Una cámara de esas guay Para grabar Vídeos muy chulos Pero de momento Seguimos con mi Panasonic Que va... Que chuta de momento De momento No sé lo que pasará más adelante Y bueno, como os prometía Pues bueno Aquí veis el set de estudio De YouTube Space Madrid Y bueno, pues nada Estuvimos a Héctor y yo Un poquito ahí viendo Cómo se grababan Las diferentes escenas Y bueno A continuación Nos metimos en el curso De 360 grados No es una cosa muy conocida Nos llamó la atención Y dijimos Nos tenemos que apuntar A este curso Porque lo mismo Podemos grabar algo Con drones en 360 Que es una idea Que tengo ahí Y la dejo caer Que dentro de poco Podéis ver algún vídeo De este tipo Bueno, estamos aquí En el día del creador Te creo Te descreo Dajón Pablete Tú te lo habéis visto Río Habéis visto algún vídeo también Y bueno Estamos esperando Que hay un panel De YouTubers Que lo que van a hacer Bueno, pues no sé Creo que son preguntas Y respuestas Y bueno Que lo ponen aquí Y es una panel Y... No sé Hay preguntas Y respuestas De ahí No sé Quedas hecha la boca Quedas hecha la boca Que empieza Y bueno Tras escuchar El panel de ponentes Que teníamos Nos dirigimos A la entrega De botones de oro En este caso Hubo varios YouTubers Que se llevaron Un botón de oro Como veis ahí Entre ellos Dallas Review Y te digo Cómo se hace Y bueno Como veis ahí Pues nada Todos intentamos Coger un ratico Y hacernos unas fotos Con ellos Lo que pasa Es que bueno Pues siempre Es complicado A continuación Que nos quedaba Hacernos unas selfies Para nuestros Instagram Y derivados Twitter Y demás Que utilicéis En general En las redes sociales Y nada Pues montarnos La fiesta Que verdad Que nos lo pasamos Muy bien Todos Bueno Nos toca un curso Es el segundo día De YouTube Y bueno Básicamente Pues nos toca ir He quedado aquí Con Aitor Y demás Y nos toca ir A un curso De iluminación La verdad Es que estoy un poco Pez en eso Y por eso quería venir Hay un desayuno Antes Llevo tarde Como siempre Para que nos vamos A engañar Y bueno Pues nada Voy a ver Si consigo Enterarme Hago de Lumi Me muero Como os iba diciendo A ver si me he enterado De iluminación Y ahora os cuento Voy a ver si me dejan Grabar algo Podemos hacer una escena O algo Aitor y yo Y os lo enseño ¿Vale? Así que vamos a ello Y bueno Como ya os he explicado Al principio Hoy nos tocaba El curso de iluminación La verdad es que yo estaba Muy pez En esta parte Aprendí muchísimo Con cámaras Muy buenas Y focos LED Muy interesantes También estaban allí Chicos de experimentos caseros Con Aitor Y demás Youtubers Y la verdad es que Nos lo pasamos bien Nos mandaron deberes Que ahora os intentamos Explicar aquí Y a continuación Tenemos la idea Tenemos la idea Para hacer esto Es que nos han mandado deberes Pero cuéntaselo bien Cuéntalo bien Es que yo no sé Lo que hago Observa Yo tampoco Mira esto es una trompa Mira una trompa Aitor Que no lo sabía No me había dicho No sabía esto Aitor es experto en trompa Y Pablo también Pablo también De hecho En trompa De hecho No quería decirlo Pero ahora Que yo ya no voy a la escuela Ni nada Pablo toca mi trompa Joder Que me parece buena esto La idea La idea es Es que nos han mandado deberes Vamos a explicarlo Nos han mandado deberes No se han mandado deberes Explícalo tú Es tu canal No Claro tú Bueno pues entonces Déjame explicar Vale Vale Pero si la cámara es mía Eso es todo mentira Puedo prometer No lo prometes Puedo prometer Y prometo Que cuando llegue a casa Veré vuestros canales Tío Porque ayer no pude Me quedo sin miedo No No porque Igual que al tuyo Que sí Que sí Bueno pues Esto ha sido Lo que viene siendo Dos días de YouTube Os dejo abajo Los canales Lo conocéis ya Sí A mí no A Sofía A Sofía Yo soy de Metal Revisión Tengo un canal de Metal Muy chulo Que también lo dejamos Por aquí abajo A esta cámara no Sí lo has dicho antes Pero no lo podré terminar Y nuestro amigo A mí creo que no me vais a conocer Es un canal de gaming Que no tiene nada que ver por esto Pero oye Es un canal de gaming Tiene mucho que ver con el Metal Claro Tenemos cuatro perfiles Completamente diferentes Y nada Pues espero que os haya gustado El vlog Sabéis que no suelo hacer vlogs Pero bueno Sofía me ha obligado Ha sido básicamente Me ha sido básicamente Me ha dicho Me he obligado Y nada Y bueno pues eso Pues espero que os haya gustado Este tutorial Es un video blog Video blog Gaming Barra Barra lo que sea Y nada Pues hasta más ver Nos veremos en otros videos ¿No? Sí Si me devuelves el dron Tenemos que quedar para colaborar No si con que me lo dejes Yo te lo voy a devolver Te lo dejame Vale No me lo robes Es mío Venga despide Despedid Yo siempre despido yo Hijos de la noche Escuchad Metal El Metal es bueno El Metal es sano Y visitad un poquito El futuro Puedes mezclar la música Mientras escucháis Todos mirando la pantalla Sí Pues no Venga despediros bien Despediros bien Ya me he despedido Pero en condiciones Del Metal Desde el Metal Os amo desde el Metal Más profundo Más oscuro Más nocturno ¿Estás mirando la pantalla? No Me despido desde el Vitorio El Vitorio Así que ya sabéis que Nos echan Uy Madre mía La que nos han liado La que nos han liado No te pedimos Ya Nuestros canales Ya Hasta luego ¿Yло de bisa? Ne horizon No te quiero No te quiero Tiene一个 Including Quel jeff Adiós Tiene where En cast Netflix Skov Off